Aplausos Si, estamos muy contentos por el turno que hemos hecho en Inglaterra Ha sido cuatro partidos muy difíciles con gente, equipo de primeras Y hemos portado muy bien, hemos dado la cara en todos los partidos y nos ha salido muy bien Un jugador que tiene que, como se dice, crecer Y espero que esta temporada con el trabajo y toda la ayuda de los compañeros y el cuerpo técnico Espero que haré una buena temporada Y lo más importante es escuchar todo lo que dice el míster para tu bien Entonces yo estoy aquí para escucharle y aprender como siempre Al lado de gente que lleva mucho tiempo en primera Y eso es importante para mí, para mi crecimiento Y creo que de esta manera me ayudará mucho Gracias por ver el video